Acabar con la corrupción y con la forma en la que tanto PP como PSOE han venido gobernando España es el objetivo de Ciudadanos, dijo Albert Rivera en un abarrotado salón del Hotel Melilla Puerto en el que cosechó numerosos aplausos de un público deseoso de conocerle cerca a la persona que está rompiendo todos los pronósticos en las encuestas de cara a las próximas elecciones de diciembre. Rivera ha hablado de convertir lo imposible en realidad, con fórmulas encaminadas a potenciar y mejorar la educación y la sanidad en la que la igualdad territorial sea el factor común. Niega que el país haya salido de la crisis y que sea el PP el que esté haciendo el esfuerzo para buscar una solución a la difícil situación en la que se encuentra España. Los verdaderos héroes de la crisis, dijo, son los pensionistas, los trabajadores y los parados españoles. Pero los principales aplausos los obtuvo Rivera cuando se refirió a la corrupción en Melilla. Rivera considera que en la ciudad es peor que en otras partes. En este sentido ha afirmado que a Ciudadanos lo intentó comprar el PP tras las elecciones municipales en Melilla y que el partido respondió yéndose a la oposición. No como otros, añadió, que se han vendido por un sillón. Seguramente por eso el pacto de gobierno en Melilla no se hizo con Ciudadanos de investidura, sino se hizo con otro partido que no ha exigido nada de eso, que lo único que ha exigido es una silla, una silla de vicepresidenta y que se ha vendido en definitiva al Partido Popular en Melilla. Asegura Rivera que si Ciudadanos estuviera gobernando, muchos de los que ocupan un cargo público en la actualidad en la ciudad autónoma estarían en su casa o bien ante un juzgado de primera instancia. Tiene un índice de corrupción igual o más alto que cualquier parte de España y nosotros tenemos un pacto anticorrupción por el cual muchas de las personas que hoy ocupan cargos públicos en Melilla, si nosotros estuviéramos gobernando o hubiéramos llegado a un acuerdo de gobierno, pues hoy estarían o en su casa o ante un tribunal en primera instancia. Para el líder de Ciudadanos el clientelismo político también es altísimo en Melilla. Afirma que no se puede permitir que los que gobiernan se crean que Melilla es suya y que pueden comprar voluntades cuando les apetezca. En un país democrático, en un país libre, en un país de la Unión Europea, no podemos permitir que los que gobiernan se piensen que Melilla es suya. Los que gobiernan tienen que saber que Melilla es de los melillenses y de todos los españoles. Y cuando gobiernen lo tienen que hacer con humildad, y lo tienen que hacer sin robar, y lo tienen que hacer sin comprar voluntades, y lo tienen que hacer convenciendo a la gente, no imponiendo victorias comprando a otros partidos para que les den la mayoría como se ha hecho aquí históricamente. El líder de Ciudadanos quiere acabar con el Senado y con la figura del aforado. Sobre todo ha dicho para erradicar casos como el de Imbroda, que a consecuencia de su condición de senador está esperando a ver si el Supremo lo imputa o no. Es decir, que proponemos acabar con los aforamientos, y ustedes aquí saben lo que son los aforamientos, porque tenemos al presidente aforado, esperando en el Supremo a ver si le imputan o no le imputan. Saben perfectamente de lo que hablo. Gracias. 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 Gracias.